Si me faltas tú, lloro como un niño, si me faltas tú, me muero de frío, si me faltas tú, me quedo vacío, si me faltas tú, lloro como un niño, si me faltas tú, me muero de frío, si me faltas tú, me quedo vacío, me puede abundar el dinero, abundar la familia y sobrar la salud, pero si miro dentro de mi alma y no te veo a ti dándome fuerzas y no estás tú llenando cada espacio, ¿pa' qué quiero yo vivir? ¿pa' qué quiero yo vivir? Vivir sería motivo de tormento si no se encuentra tu presencia en mí, vivir, me puede abundar el dinero, abundar la familia y sobrar la salud, pero si miro dentro de mi alma y no te veo a ti dándome fuerzas y no estás tú llenando cada espacio, ¿pa' qué quiero yo vivir? ¿pa' qué quiero yo vivir? Vivir sería motivo de tormento si no se encuentra tu presencia en mí, Si me faltas tú, lloro como un niño, si me faltas tú, me muero de frío, si me faltas tú, me quedo vacío, si me faltas tú, lloro como un niño, Si me faltas tú, me muero de frío, si me faltas tú, me quedo vacío, No me faltes, papá mío, no me faltas tú, 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 Gracias por ver el video.